Ya no paso por Domi, destroza mi pura ensadea Amor mío si me quieres, quítame besos damas Ya, ya, ya no paso por Domi, destroza mi pura ensadea Amor mío si me quieres, quítame besos damas A miori tu labios pa mi Tu labios pa mi Tranquilo, vamos Tranquilo De tierra lea Donde evitaban los sueños Como cinedoíta Ah, no Ay, con una tres en el pelo Ay, yo me vi Estoy luna Olé, me gusta mucho Y cuando salgo ya bailando Una cosita de mi pared Ay, tu labio pa' mi Turu, turá Tu labio pa' mi Turu, turá Tu labio pa' mi Turu, turá Y I... ¡Listo! ¡Oh! Me ha encantado, me ha encantado, me ha encantado. ¡Ay, niño! Madre mía, me ha encantado, me ha encantado. Hola. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, Juanma. Juanma, ¿y de dónde vienes y cuánta edad tienes? ¿Cuántos años tengo? Trece. Y vengo desde Sevilla. Mira lo que ha pasado. Pero tú estás sembrado. Que no me ha dado la vuelta a los cuatro. ¿Sabes por qué me he dado la vuelta súper rápido? Niño, ¿sabes por qué? Porque me iban a bloquear vivo. Me iban a bloquear vivo. Pero vamos, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Entonces, mi vida, tú estás sembrado, ¿no, corazón mío? Sí. ¿Y qué cantas? ¿Desde chiquitito? Sí, desde chiquitito. ¿Y cantas por bulerías, por todo? De todo, de todo, de todo lo que quieras. Os canto si ahora quieres, si ahora queréis, os canto algo. Os canto lo que queráis. Os canto lo que queráis, Vipe. Yo me meo contigo. Oye. Mira, mi vida. ¿Tú quieres cantar algo? Sí. ¿La por tango mismo? Venga, por tango, venga. De Badao yo me he venido, yo me he venido de Badao con mi niño de la mano. Ya es el que camelo dio. Vamos. Camelo, 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 camelo dio. Qué bonito, tío, qué bonito. Espectacular. Está sembrado, está sembrado. Juanma, nos hemos dado la vuelta a los cuatro, así que nos puedes elegir a cada uno. Madre mía. Yo lo único que te digo es que si te vienes conmigo, yo... O sea, ¿qué voy a hacer yo? Yo contigo muero. Con David Bifa también, con Vanessa también, con Melendi también. Tus labios pa' mí, turú, turay. Tus labios pa' mí, turú, turay. Tus labios pa' mí, turú, turay. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Turay. Vamos. Yo lo siento, pero yo me vi con Rosario. Venga. Muy bien, mi vida. Olé, olé tú, mi vida. Olé tú, que estás sembrado, corazón mío. Pero por Dios, si no se puede aguantar. Sí, no pasa nada, hombre. Está sembrado. Venga, pierda. Él está feliz ahora mismo, ¿eh? Se lo ha pasado. Se siente como su casa. Te voy a poner un sello de M, de monstruo, porque como ya estás en mi equipo, eres un monstruo. ¿Vale? Que loseta, monstruo tú, mi vida. Venga, chaval. Qué gracioso. Adiós. Ay, qué gracioso, por favor. Ay, qué gracioso.